ahí están las masacres decía el imbécil y se reía esto ocurrió el día de ayer en apaseo el grande en guanajuato una masacre mataron a tres mujeres dejaron herida a una más y a un niño esto pasó cerca de las 8 de la noche en el fraccionamiento fuentes balvanera en apaseo la mamá su hija fueron muertas a tiros quedaron sentadas en los sillones de su sala mientras que otra mujer quedó sobre el pasillo a un costado de la cocina de acuerdo con la fiscalía general del estado la unidad especializada en homicidios inició una carpeta de investigación para esclarecer el ataque llegaron delincuentes hasta esta casa se metieron y dispararon contra quienes estaban ahí eran cuatro mujeres y un niño las víctimas fueron identificadas como angelina de 49 años maría isabel de 30 años y fátima de 21 años de edad los lesionados es decir el niño y la otra mujer sufrieron heridas que no pusieron en riesgo su vida por lo que horas más tarde fueron dados de alta del hospital en la vivienda donde se registró este ataque los policías investigadores recolectaron casquillos percutidos de armas largas y cortas así como un cargador de un arma larga en redes sociales empezó a difundirse un vídeo que grabaron algunos vecinos en el momento en el que el grupo armado de entre 8 y 10 delincuentes realizaban el ataque y huyeron en una camioneta blanca y otra de color negro ahí están las masacres decía el infeliz aquel y le daba risa huevos pero no son polis o si no 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 mames agachense niños agachense niños youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete